Música Vamos a ver lo que son las estructuras secuenciales La estructura secuencial es en la que una acción o instrucción sigue en secuencia a otra O sea, cuando el programa se ejecuta, de modo que la salida de una acción o instrucción es la entrada hacia la siguiente y así sucesivamente Por ejemplo, aquí tenemos este diagrama, aquí se ejecuta la instrucción, inmediatamente que se ejecuta termina y da la entrada hacia la siguiente instrucción Y así sucesivamente las instrucciones que se, dependiendo de las instrucciones que se ejecuten En el PSIN tenemos tres estructuras secuenciales principales que son la designación, la de lectura y la de escritura La designación nos sirve para dar un valor a una variable durante la ejecución del programa O sea, se representa aquí en su código, tenemos nuestra variable, este simbolito es el que es importante, es el que tenemos nuestra expresión El simbolito quiere decir que le vamos a dar el valor de nuestra expresión a la variable Y el diagrama de flujo se representa como un rectángulo Lo importante aquí es la brechita de esta designación Lectura Lectura La lectura es cuando el programa recibe información por parte del usuario, generalmente cuando le da un valor a una variable Se representa en su código con la instrucción leer Vamos, se lee la variable, depende del número de variables que se quieran ingresar Y en el diagrama de flujo como un romboide Y lo que la define es esta brechita hacia dentro La de escritura es cuando el programa manda el contenido de una variable o mensaje cuando lo escribe Se representa en su código con esta instrucción de escribir Y ponemos nuestra expresión 1, puede ser una variable o una cadena o un carácter Y en diagrama de flujo se representa con este romboide parecido al de lectura Solo que la diferencia es esta flechita Que nos esta diciendo que el contenido de escribir Se va a mandar hacia afuera Osea se va a escribir Y fin Casi Mira Mira Más 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 ¡Suscríbete!